Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento, fuera el viento en mi sien Y la vi que va a ser una hermosa luz y fe, robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe Y dejó detrás de sí, tristes versos que oigo en mí ¿Y qué más tarde gris te diría que decir si te olvidaste, si te olvidaste de mí? Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor Si yo pedía, vos te alejabas de mí Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón Encendido, si yo te volviera a ver Insisto, siempre te voy a querer Insisto, aunque el tiempo diga no Insisto, nunca morirás de amor Música Música Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón encendido Si yo te volviera a ver Insisto, siempre te voy a querer Insisto, una hermosa luz sin fe Insisto, un demonio yo mujer Insisto, aunque el tiempo diga yo Insisto, no te amo ni das de amor Oh, 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 oh Nunca me perdonaré No haber hecho más, no sé El tiempo todo destruye todo lo sé